En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiesta en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías y otros, es un profeta de los antiguos. Pero Herodes al oír esto decía, este hombre es Juan a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable, Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo llenamento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan, le respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. La fama de Jesús hace que Herodes piense y asocie esta presencia a la de Juan, al que él mismo había mandado decapitar. Y el texto nos recuerda todas las peripecias que culminan con Juan decapitado. Quisiéramos pedir que el testimonio de vida que demos deje en evidencia, así como ocurrió con Jesús ante Herodes, que nosotros también somos fieles seguidores del Maestro. Que la manera de ser de cada uno de los discípulos puede ser también hoy día un vivo reflejo de aquel que vino para verbarar los caminos del Señor, de aquel que se consideraba indigno siquiera de desatar la correa de sus sandalias, de aquel que por la verdad de sus palabras irritaba a Herodías, la mujer que había tomado por esposa de Herodes. Pidamos que también nosotros, desde esa coherencia, desde esa palabra profética, podamos denunciar las maravillas de hoy en medio de nuestros hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.